Veo países rotos como úlceras de estómago. Veo vientres de ballena y esqueletos de elefante, en los que viven familias de mendigos a la intemperie. Veo hombres famélicos convertidos en caníbales, y niños tan hinchados de hambre que una ráfaga de viento se los lleva por el aire. Y no dejo de pensar que es un maravilloso fin del mundo. Es un maravilloso fin del mundo. Cae la sombra como un coágulo. Cae el cielo desplomado. Es un maravilloso final.